... ...han pasado la noche en el aeropuerto de Madrid Barajas durmiendo en cualquier lado... ...y esta mañana seguían esperando... ...en la Comunidad de Madrid la situación meteorológica mejora... ...pero los aviones antes del despegue tienen que pasar por la pista de deshielo... ...el aeropuerto intentará que todos los enfadados pasajeros puedan viajar... ...así que se acumulan retrasos de hasta dos horas... ...sólo operan dos de las cuatro pistas para cerca de un millar de vuelos... ...para esta tarde nos esperan grandes nevadas... ...pero los cielos seguirán muy cubiertos y el ambiente será frío. ¿Qué tal? Buenas tardes, cinco horas de cierre en un aeropuerto internacional... ...como el de Madrid Barajas... ...es un buen momento para que la oposición se lance al ataque gracias a esa nevada... ...Mariano Rajoy ha pedido incluso la dimisión de la ministra Magdalena Álvarez... ...y hasta alguna dirigente popular como Monserrán de Brera... ...ha llegado a descalificarla por su acento andaluz... ...en el PP por tanto nada de asumir los errores de forma conjunta... ...entre todas las administraciones. Más cosas. España manda a Gaza dos aviones cargados con 54 toneladas de ayuda humanitaria. El lunes a la colaboración española se sumará Miguel Ángel Moratinos... ...que viajará a la zona para intentar mediar en el conflicto. Israel continúa los bombardeos y trata de aterrorizar a la población palestina... ...con una batería de llamadas telefónicas en las que advierte... ...de que lo peor de su ofensiva está por llegar. Celestino Corbacho garantiza que habrá dinero suficiente para pagar las prestaciones... ...por desempleo porque en caso de que sea necesario... ...se recurrirá a los presupuestos generales del Estado. En nuestro sexto grado el titular de trabajo prevé que la situación se empezará a remontar... ...durante el segundo semestre de 2009... ...y que de ninguna manera se llegará a los cuatro millones de parados. Las últimas olas de frío han adelantado la gripe este año... ...entre una y dos semanas, sobre todo en el norte de la península... ...donde las urgencias están colapsadas en muchos hospitales. En Estados Unidos los servicios de salud cuentan con un aliado... ...para prevenir las avalanchas de enfermos de gripe. Gracias a Google predicen en qué lugares va a golpear más fuerte la enfermedad. Y en Deportes hoy tenemos un gran derby valenciano en la sexta. Mañana turno para Madrid y Barça. Los de Juan de Ramos ya están camino de Mallorca... ...con la baja confirmada de Guti. María Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Al final no se ha recuperado de esas molestias musculares. Guti entonces se cae de la convocatoria. Poco más se puede saber del once que sacará mañana Juan de Ramos... ...en el ONU Estadilani. Había trastocado todos los planes del Manchego... ...y el Madrid se va a entrenar esta tarde en la isla a las seis. Entonces sabremos quién tiene más opciones en el ataque. ¿Higuaín o Juntela? El Barcelona viajará mañana a Pamplona el mismo día del partido. Tras la jornada de descanso, hoy sí ha habido entrenamiento. Messi, pletórico, amenaza un campo donde no ha debutado aún el Reino de Navarra. Y esta noche a las diez, partidazo en la sexta derbi entre Valencia y Villarreal. Silva y Villa mantienen a los Ches segundos. Y enfrente un Villarreal que quiere volver a la cabeza. Este partido reunirá en Mestalla a seis campeones de Europa.